Y ya lo tengo a titular del INDEC. Jorge Tódezca, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Por favor, 3-1 en la inflación. Sí, es lo que medimos en nuestra segunda medición. La primera fue el mes de mayo, cuando pudimos restablecer la medición del índice de precios al consumidor. Y el segundo mes, que nos dio 4-2, y este mes dio 3-1. Era lo que espera, marca una baja, pero igual sigue siendo alta, ¿no? No, no, por supuesto que sigue siendo alta. No me toca a mí evaluar el número, sino conseguir el número correcto. Pero como economista, obviamente todos sabemos que es una inflación alta. El propio gobierno... ¿Les aprendió, dado cómo está la situación, encontrar ese número de inflación? ¿O era más o menos lo que pensaba? No, usted sabe, Néstor, que yo me hago casi un lavado de cerebro para no esperar nada. Y poder mirar muy objetivamente las cifras que construyen con la misma objetividad nuestro equipo. Ahora, el universo que el INDEC mira para construir los precios es muy amplio. Y uno, lo digo, no como director del INDEC, ¿no? Uno de pronto dice, si usted me pregunta, si pensaba a principio del mes de junio que íbamos a tener un impacto tan grande de las expensas, que explican del 3-1, un 0-4, le diría, no, pero bueno, esto, la gente que está siguiendo el detalle del INDEC sí se lo esperaba, porque también está siguiendo el detalle de las paritarias. Ahora, si las paritarias hubieran sido en otro momento, que el 1 de junio, se hubieran retrasado un mes, el índice da diferente. O sea que el índice siempre es una sorpresa. No, obviamente esto ha alterado los planes del gobierno en relación a las proyecciones que tenía, ¿no es cierto? Para este año, ¿no? Sí, puede ser, pero la función del INDEC respecto de la sociedad, nuestros, los argentinos, del exterior y, por supuesto, del gobierno, es brindar el abanico de información más amplia, porque esto permite el diagnóstico por parte del gobierno, y si tiene que hacer correcciones, hacerla, y por parte de los propios analistas privados, y que todos sigamos una misma foto de la realidad. No, desde ese punto de vista es algo, digamos, el aspecto indiscutible y positivo que tiene es que el INDEC ha reganado credibilidad, ha dado inclusive más allá de lo que había dado la inflación congreso, pero ha estado ahí en ese nivel entre lo de la inflación congreso y lo de la CGT, lo cual es un elemento a diferencia de lo que pasaba en el gobierno anterior, ¿no es cierto? Así que ahora... No, bueno, eso era un dislate. No hay tiempo, ni seguramente el interés de relatar el dislate, pero eso era un dislate absoluto. Y cuanto más tiempo están nuestros funcionarios, y entonces tienen oportunidad de mirar documentación o encontrar cosas hacia atrás, más tremendo es el dislate sobre los precios del consumidor, sobre el censo económico al 2010, sobre la encuesta permanente de hogares, sobre la medición de la pobreza, sobre la medición del desempleo, todo es un dislate. Queríamos consultarlo hoy con esto y ya lo vamos a traer un día para hablar de varias cosas, porque el INDEC, como usted dijo, va a arrojar datos que tienen que ver con cosas muy globales de la economía argentina. ¿Su instinto le dice que efectivamente la inflación va a bajar? Digo, yo tengo un debate interior, ¿no? No tengo que hacer pronóstico. Lo sabemos. Pero usted es un economista y trabajó en eso. Bueno, el gobierno, desde el punto de vista macroeconómico, está haciendo los deberes. Ahora, está haciendo unos deberes que tienen una parte del reordenamiento de precios relativos muy penosa, con un impacto inicial sobre la inflación. A mí me preocupan los precios privados. A mí me preocupa un piso importante, por ejemplo, en la alimentación, que eso tiene un impacto social muy fuerte, ¿no? Y se ve ahí un nivel o un piso que es demasiado alto. Todesca, muchas gracias. No, al contrario, gracias a usted. Atención con esto, ¿eh? Habló de alimentos, canasta básica, lo que afecta a todos, y sobre todo mucho más a los que menos tienen. Ya seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias!